Who am I? Familia real. Los cinco niveles de conocimiento de un área. En este caso, por ejemplo, de la psicología, que es mi área, ¿no? Pongamos que hay cinco niveles de conocimiento que podrían ser o son para mí. Yo hablo de hipótesis, no hablo de teorías, no hablo de leyes, hablo de lo que yo creo y pienso. Intento no pontificar ni generalizar ni decir que esto ocurre así, esto es así, y que esto se ha estudiado desde la noche de los tiempos y que esto es una vara de medir, es una regla exacta que mide la realidad. No, hablo de para mí los cinco niveles de conocimientos en base a un área. El área mía es la psicología. Entonces vamos a comentar cuáles son estos cinco niveles de conocimiento. Y esto va a ser útil porque a partir de ahora podréis utilizar esta regla que vamos a ir creando aquí para intentar nivelar y comprender quién está diciendo qué. Y a partir de ahí poder querer o no a esa persona o lo que está diciendo. Entonces para mí el nivel cero sería el nivel de ignorante. Alguien que niega o pontifica sin tener conocimiento ninguno o alguien que no está interesado en la materia. O sea, hay muchísima gente que no le interesa la psicología, no quiere saber qué es el mundo interior, que es su mente, que son las emociones, que niega todo y que piensa que todo es conducta, acción y que somos lo que somos y punto y que no hay que darle vueltas a las cosas. Genial. Ese sería el nivel cero, nivel ignorante. Luego estaría el nivel uno o nivel aficionado, amateur, que básicamente se ha leído algún libro, ha hecho algo, le gusta ver algún vídeo y comparte y habla a veces de psicología con la gente. Luego estaría el nivel dos, que sería el de estudiante, el tres estudioso, el cuatro experto y el cinco erudito o eminencia que domina completamente la materia. Entonces dicen que si estás haciendo diez años lo mismo, te conviertes automáticamente en el nivel cuatro de experto. Aunque un genio, que los hay pocos, subiría la escalera del conocimiento rápido. Bien, ¿por qué utilizo esta escala de cinco niveles de conocimiento? Pues porque en internet, con YouTube, aparece mucha gente, en nivel uno, que es aficionado, hablando como si fuera nivel cinco erudito. Vamos a ver un poquito, dentro de según las ciencias y las áreas de conocimiento, vamos a ver un poquito cómo utilizar esta regla o estos niveles de conocimiento. Bien, por ejemplo, para empezar tenemos las ciencias formales, las ciencias básicas, como la lógica, la matemática. Y para ello, para conocer y comprender bien este área, pues básicamente son muchos años de estudio, inteligencia y talento. Cuando alguien pasa mucho tiempo ahí, seguramente alcanza un nivel cuatro, nivel cinco, experto, erudito, habiendo pasado por el estudiante, estudioso, experto, erudito. Para eso se necesita inteligencia, talento y estudio, o sea, tiempo. Luego están las ciencias naturales, física, química, hasta geografía, astronomía, todo eso, que en realidad se necesita lo mismo para pasar de la escalera del nivel cero al nivel cinco, se necesita lo mismo, ¿sí? Inteligencia, talento y estudio más tiempo, ¿sí? Pero luego las ciencias diferentes son estas, las ciencias sociales o humanas, política, economía, psicología, filosofía, en las que aparte de tener talento, tiempo de estudio e inteligencia, se necesita algo diferente, que no se necesitan las ciencias formales y naturales para llegar al nivel cinco de erudición o de dominar ese área. Y es, aparte, como he dicho, de inteligencia, talento, estudio, es experiencia personal y biografía personal y experiencia profesional. Entonces, eso es importante tenerlo claro, que no se puede llegar al nivel cuatro o cinco de las ciencias sociales, como es la psicología, sin tener una experiencia personal y profesional profunda. Profunda. Entonces, también hay otra área que se vive mucho por internet y por las redes, que es el área de la espiritualidad, el esoterismo y la religión, un conjunto de creencias o prácticas para explicar la vida, el origen y todo eso, y poder alcanzar el sentido de trascendencia, del sentido de propósito, donde en realidad es muy complicado medir quién está a nivel cero y quién está a nivel cinco, y donde ahí se tergiversa y se manipula mucho a la gente y aparecen cosas raras como niños o chavalitos de 19 años que se llaman life coach, o sea, se salta del nivel cero al cinco, como no hay un orden, no hay una escalera, no hay una escala, se crea un batiburrí y una mezcla y un lío tremendo, como es en el área de la espiritualidad. Pero, en general, comento este área porque es un área súper conocida, que hay muchísimo negocio y que mueve muchísimos miles y millones de euros y que hay muchísimos canales de YouTube que nos intentan o nos están creando un conocimiento falso porque en realidad parece que sea de nivel cuatro o cinco, o sea, que la persona sea un experto o un erudito cuando en realidad se trata de un estudiante. Entonces, ¿qué se necesita realmente para llevar al nivel cinco? Para llegar al nivel cinco de algo. Lo que hemos dicho, estudio, experiencia, tiempo, 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 talento, más, luego libro, mucho libro, leer, 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 y calle. O sea, calle, viajes externos, viajar, comprender, abrirnos, ¿sí? Y viajes internos, reflexión, meditación, lecturas, además, la biografía personal. O sea, necesitamos atravesar crisis personales, crisis de valores, errores individuales que hemos cometido, fallos de paradigmas, luchas entre paradigmas, resolución de contradicciones internas, confrontación de presuntas incoherencias, conciencia de sesgos personales. O sea, vivir incluso la traición de maestros, los errores de los mentores y vivir hasta los corazones rotos. Con los corazones rotos, o sea, con el final de amistades y de parejas, los que nos dedicamos a las ciencias sociales, humanistas, también podemos comprender mucho más cómo funciona el ser humano, cómo funciona la manera de pensar, sentir y actuar, las ciencias de la conducta. Entonces, es muy importante darnos cuenta que la sabiduría, que sería como el nivel 6, más allá del erudito, la sabiduría ocurre solo al final de la vida. E incluye la humildad de saber que cuanto más sé, que cuanto presuntamente más sé, es cuanto más me queda por saber. O sea, cuanto más se sabe, más queda por conocer, más sé que me queda por conocer. O sea, darnos cuenta, cuando estamos en el nivel 5 o 6, que volvemos al nivel 1 y que volvemos a ser estudiantes de la materia que creíamos que dominábamos, en este caso yo, la psicología. Para llegar al nivel 5 de erudito o al 4 de experto, necesitamos también no solo llevar muchos años en la materia de estudiante, de estudioso, sino también publicar artículos, publicar libros, hacer conferencias, salir, charlar 10, 20, 15, 30 años de experiencia profesional en el área, dentro de las psicologías, trabajando con gente, llevando grupos y gente, porque solo así saldremos de la mirada única y del pensamiento literario que no ha sido todavía contrastado con la realidad de las acciones y las conductas humanas. Entonces, para completar esto, os diré una serie de certezas o de frases para comprender un poquito también y para aclarar también todo lo que tiene que ver con el conocimiento y con la comprensión también de la mente y de cómo funcionamos. Entonces, se confunde muchísimo la memoria con la inteligencia. Se dice que alguien es inteligente cuando en realidad lo que tiene es mucha memoria. Una cosa es memorizar, grabar y recuperar datos y otra cosa es saber reflexionar, asociar, cuestionar, profundizar, es tirar lo que me han dado, el conocimiento, los datos que tengo y llegar a conclusiones nuevas. Eso es lo segundo, es inteligencia. Lo primero es memoria. ¿Se asocian? Sí. ¿Son lo mismo? No. Se confunden muchísimo. Segundo, no todas las opiniones son respetables. Lo siento. Eso es demagogia pura. No todas las opiniones son respetables. Hay gente que está en nivel 0 y 1 y opina y pontifica sobre una materia, ya sea economía, ya sea política, sea lo que sea, cuando no tiene recorrido personal y dice unas salvajadas absolutas. Tenemos a youtubers con 21 años, 22, que han salido de la carrera o que no tienen carrera, no han estudiado nada y que pontifican y hablan porque han visto, oído, copia y pegan y no lo han experimentado, no lo han sometido al escrutinio intelectual propio, no lo han hecho. Entonces, no todas las opiniones son respetables. Según la materia, escuchar a alguien de nivel 4 o 5 antes que 0 o 1. Los seres humanos somos todos respetables, a priori, pero las opiniones no. Y no todas las opiniones son igual de válidas. Estamos en lo mismo. Aquí opina todo el mundo. En los comentarios opina todo el mundo, pero ¿qué nivel tienes? ¿Dónde estás? Según el nivel que tengas, te voy a escuchar más o menos. Si necesito saber sobre inversiones, voy a escuchar a alguien de nivel 5. Y para alguien de nivel 5, tiene que tener como mínimo 60 años, que haya invertido, que haya estudiado, que haya leído, que tenga títulos, que se haya dedicado a eso en cuerpo y alma. Pero no voy a escuchar a alguien de nivel 0 o 1, que se haya leído un librito y que haya visto 4 vídeos. Eso es súper importante poderlo distinguir. Y luego, cosas obvias, tener un nivel alto en un área, un nivel 4, ponemos, un nivel de experto en un área, no te otorga el mismo nivel en otra área. O sea, si yo estoy en un nivel 4, 3, 4, 5 de un área de filosofía, no estoy automáticamente cualificado en el mismo nivel para hablar de política o para hablar de psicología. Lo siento, pero no. Y esto es una falacia y ocurre constantemente en el área de YouTube. Y continuando con esto, YouTube no es una universidad. No exige, no pide nada. Es un medio de consulta. Donde hay mucha gente con nivel 0 y 1, o sea, ignorante, aficionado, que se traviste y parece que sea nivel 4, experto o en curso 3, estudioso. Y no lo son. Por eso se fueron a hacer muchísimo timo con muchísimos cursos online, de comprar, de vender, de pensar, de vivir mejor. Y son mentiras porque lo lleva gente de nivel 2, estudiante, o incluso nivel 1, que son aficionados. Eso es muy importante verlo. Luego, ver un vídeo no es leer un libro. Hablar de botánica por tener un árbol en casa es absurdo. O sea, como hablar de biología o etología animal por tener un perro. Nadie habla de cardiología por tener un corazón. Entonces, estamos en el área de la falacia del travestismo, en el que todos tienen una ventana al mundo, tienen un canal de YouTube, y todo el mundo se trasviste en nivel 5, 4, cuando son nivel 0, 1 o 2. Entonces, errores y fraudes intelectuales, que se ven mucho también por YouTube. O sea, cuando hay muchísimos vídeos, y sobre todo en inglés, en Estados Unidos, en UK, pero cuando hay debates entre ciencia y espiritualidad, en general, siempre sale un científico laureado, nivel 4 o 5, que puede ser un biólogo, en general son biólogos, porque hablan del tema evolutivo y todo eso, tienen la teoría de la evolución de Darwin y todo esto, te hablan contra o se oponen contra un ignorante. O sea, ya puede ser una mujer que ha visto, que cree en los milagros o que cree en los espíritus, y que tiene anécdotas, y habla de anécdotas, y desde ahí están intentando crear un debate entre ciencia y espiritualidad. O sea, de antemano, la propuesta y cómo se plantea es un error. Aquí estamos poniendo a alguien de nivel 4 o 5 con alguien de nivel 0 o 1. O sea, con un aficionado o un ignorante. Obviamente la ciencia arrasa a la espiritualidad y le hace sentir que lo único que es válido, la única verdad, es el pensamiento científico, académico, escéptico. Pero que la parte subjetiva, experiencial, experimental, es mentira. Y lo que ha ocurrido es que han hecho un experimento, una confrontación completamente falaz o fraudulenta. Nivel 4 o 5 con nivel 0 o 1. ¿Sí? Entonces, hay un debate muy interesante en YouTube entre Richard Dawkins y George Pell, que es el obispo de la iglesia del Vaticano, y vemos realmente cómo Dawkins se lo merienda, se lo come intelectualmente, racionalmente. O sea, el sacerdote no sabe, digamos, no argumenta nada a nivel lógico y se sale por la tangente utilizando falacias constantemente. Y eso hace quedar al pensamiento espiritual-religioso como algo muy pobre, muy poco intelectual. Y no es así. No es así. Simplemente se ha travestido el debate. Y se ha puesto alguien de nivel alto con alguien de nivel bajo. Eso tenemos que verlo. Y luego hay algo también que ocurre mucho que está de moda y es los presuntos que llamo presuntos sabios locales, faltándole el respeto a contrastados sabios universales. Dos ejemplos que pongo. Primero, Antonio Escotado, a quien yo admiro, quiero y me gusta su pensamiento, sobre todo en la época de la historia de las drogas, o sea, en 1980-90, en los últimos años, a nivel intelectual, me encanta. Pero como ideología no estoy de acuerdo con él. Pero sin embargo, el hombre llama idiota a Marx. O sea, cuando alguien no puede ser un sabio, o sea, no puede estar en nivel 5 y 6 y faltarle el respeto a alguien que ha cambiado la historia de la humanidad, que va a ser estudiado por la mayoría de gente durante la historia de la humanidad en lo que queda de universo, no le puedes faltar el respeto ad hominem, llamándole idiota, imbécil, bruto, siendo tú un sabio local, o sea, alguien que está destinado a desaparecer del corpus teórico-científico en no más de una década o dos décadas, frente a un gigante del pensamiento. Nos guste o no que estemos de acuerdo o no. Eso queda fatal y habla muy mal de uno mismo. O sea, habla de que no has llegado a la sabiduría, o sea, porque no eres humilde y te crees por encima que la historia de la humanidad, ¿sí? Y luego también hay ahora mismo un pintor que salió no sé dónde en un podcast que hablaba que Leonardo da Vinci era un cutre. O sea, eso queda fatal. Que alguien local insulte a alguien universal, con un talante universal. Te puede gustar o no, puedes estar de acuerdo o no. Puedes cuestionar, criticar sus teorías y sus paradigmas, sus ideas, su ideología. Genial. Pero no le puedes hacer un argumento ad hominem y faltarle respeto porque quedas como un tonto. Porque esta gente, tanto Leonardo como los Miguel Ángeles como los Marx, los Engels o los Freuds, no puede reírte de ellos a nivel personal porque, se apunta uno, no es un argumento intelectual que falsee nada y además queda de una soberbia absoluta porque tú estás muchísimo más por debajo en todo, a nivel intelectual, racional, espiritual, emocional, de realización, material, todo. A ti se te va a olvidar en unos 5, 10, 20, 30 años y a esos gigantes no se les va a olvidar. Entonces, orinar en la estatua de gigantes te hace a ti quedar como alguien de nivel 0-1, de aficionado o ignorante por muy inteligente que seas. Y ojo, que hay mucha gente antigua, como puede ser los Scott, etcétera, que se les confunde el intelecto con la memoria. O sea, yo por saber revisar y repetir un momento de datos y de fechas y tal, no va a hacer que sea más inteligente que mi interlocutor si no soy capaz de llegar a nuevo pensamiento, a nuevas ideas, a profundizar, a estirar el paradigma y sacar conclusiones nuevas. Y se utiliza mucho en los debates. El sacar datos, la metralleta de datos para hacerle querer al otro que el otro no sabe nada. Y eso no va así. El saber no significa acumular datos estériles y enfilarlos al lado del uno del otro, sino saber llegar a comprender, a cuestionar, a reflexionar. O sea, todo eso es mucho más profundo y menos horizontal, menos de repetir datos. Por último, hay un debate interesantísimo que solamente lo habéis visto, que es el debate de Diego Rutsarin y Carlos Muñoz, donde vemos a dos personajes muy conocidos dentro del ámbito de YouTube y que en realidad ninguno de los dos es experto en el área del que hablan. O sea, ni en economía ni en filosofía. Sin embargo, por talento y por manera de reflexionar y de debatir, vemos que uno de ellos que es Diego Rutsarin a nivel intelectual general, seguramente tengo el nivel 4, 3, 4, 5, según qué áreas. No hace falta haber ido a la universidad. Si tú eres una metralleta, eres capaz de memorizar datos, de cuestionarlos, de reflexionarlos e ir más allá, que es Diego Rutsarin. Y luego otro que es Carlos Muñoz, que no sé qué ha estudiado, si es economista o se ha inventado el sueño americano en México, lo metió, que en realidad es los niveles. O sea, es un nivel Carlos Muñoz nivel intelectual 0, 1, con Diego Rutsarin nivel 3, 4, 5, y lo destroza y lo humilla y lo machaca. Entonces, cuidado con debatir qué temas, qué tópicos, qué áreas. Tengamos claro en qué niveles estamos y seamos más humildes y no intentemos abarcar tanto. O sea, tenemos una vida, podemos ser expertos en un área, los genios en dos, pero poco más. Estaremos todos entre las caderas del 3, 4, 2, 3, 4, veamos quiénes son nuestros interlocutores, mostremos respeto y humildad. Fuerte abrazo, familia real, si tienes comentarios o los leo.